Bueno, primero viene que yo he intentado ser futbolista siempre de chaval, no lo conseguí nunca. Los beneditinos de Lazcano, en Beasain, intenté jugar en juvenil, no había cabida para mí en ningún lado. Era seguidor del Beasain, lógicamente, yo no soy de Donosti, y entonces de chaval, con 8, 9, 10, 11, 12 años, pues bueno, todavía no me acercaba. A partir de los 15, 16, ya empecé a venir a ver los partidos de la Real, y la verdad es que para uno de pueblo, venir a Donosti a ver la Real, jugando contra el Barça, el Zaragoza, el Sevilla, y ojo, ya al año venía 4 o 5 partidos, era una gran fiesta para un chaval de pueblo. Eso es en principio lo que siento cuando me hablas de futbol. O sea, tenía en ese momento, cuando yo tenía 14 años, tenía un primo que era Zubia Reyn, portero de la Real, que luego lo fichó al Atlético de Madrid, y yo ya, entonces ya, ya me hice mucho más de la Real todavía, porque de vez en cuando me regalaba una cazadora suya. Y yo, joder, era muy grande para mí la cazadora, porque mediría un 85, un 90 casi, Zubia Reyn, y estaba yo muy orgulloso de tener un primo jugando de portero de la Real. Había tenido otro primo antes de extremo izquierdo, Arguiñano, Víctor, un primo mío mayor, mucho mayor que yo, pero que también hizo historia, porque siendo extremo izquierdo de la Real Sociedad, fue campeón de España de pelota por parejas con su padre. Mi tío Florencio y mi primo Víctor fueron campeón de España de pelota, representando a Álava, porque entonces había muchos pelotares en Guipúzcoa y ellos representaron a Álava y ganaron el campeón de España, pero a la vez era extremo izquierdo de la Real, que la Real le multó con 25 pesetas por haber ido a jugar a pelota, siendo de la Real Sociedad. Tengo muchos, la verdad. Salva y de Arte es de mi cuadrilla, de Bea Sainz. Yo de Salva y de Arte veía hasta los entrenamientos, porque con 16 años ya se fue a probar al Real Madrid y solamente que se fuera a probar, aunque luego no le fichó, pero bueno, luego estuvo muchísimos años en el Sanse, en la Real, como jugador, como entrenador de Sanse, entrenador de la Real, y esa era la época de Arconada y Gorriz y Gajate y López Ufarte y Dígoras, o sea, pero anterior yo tengo recuerdos, Gaztelu, por ejemplo, el padre de Aranzábal, Gaztelu, yo tenía la sensación de que era un incombustible, Urresti, eran jugadores que sin ser altos ni fuertes, eran trabajadores, honrados, lo daban todo y me daba desde las gradas una sensación de fortaleza y de serenidad. Martínez, joder, no sé, tengo buenísimos recuerdos de, me parecían grandísimos jugadores. Yo como aficionado he sido muy nervioso, como no en el fútbol, en todo, o sea, soy un tipo nervioso. Y entonces, el fútbol, que es un deporte que te tiene los 90 minutos atrapado, lo he vivido muchas veces, como te diría yo, como un animal enjaulado. O sea, en lugar de estar en la jaula los futbolistas, parecía que era yo el que estaba en la jaula. O sea, es más, ha habido momentos en mi vida en los que me he bajado a la alambrada, pues a meterme con el linier, y se me levantaba un policía armado y dice, Arquiñano, que no te van a seguir las recetas, como sigas gritando así. O sea, un poco demasiado, demasiado exaltado. Y es que, no sé, el fútbol a veces parece que invita eso. Yo ahora mismo sería incapaz. Eso te estoy hablando de cuando yo tenía 30, 35 años. Pero yo ahora soy mucho más asentado y sigo sufriendo, sigo estando nervioso, pero no me pongo como me ponía. Para mí parecía que lo único que valía era que la Real ganara. Y yo, no, hay más cosas en la vida. Hombre, yo creo que es un deporte que, sobre todo los chicos, ahora la chica está bien, pero sobre todo los chicos, lo hemos practicado todos desde nuestra más tierna infancia. Hemos montado partidillos de fútbol. Si éramos ocho, cuatro contra cuatro. Y no sé, y te vas haciendo un deporte y jugar en equipo, son sensaciones que al final te sientes es parte de una historia que cuando al final son once contra once, son muchos, no es boxeo uno contra uno, pero te va enganchando. Y lo hemos jugado tanto desde tan jóvenes que todo el mundo entendemos el fútbol perfectamente. Yo creo que esa ha sido la clave de que el fútbol en todo el mundo haya enganchado de la manera que haya enganchado. Que ricos y pobres, todos, con un balón de trapo en una cancha de piedrilla, hemos podido jugar un partido de fútbol. O sea, para ir a esquiar tienes que comprarte un equipo de esquís y traje y, yo qué sé, y palos y gafas y cascos. Tienes que viajar, ¿no?, el fútbol en la calle, en la calle, en la plaza, jugabas. Yo me acuerdo, en la Mata, un amigo mío de Beasain que jugó en el Atlético de Madrid, en Sevilla, y en el Eibar, y en el Beasain, que era de Beasain. Era tan fino en la calle jugando que yo aquel, ya con once, doce, trece años, yo ya sabía que aquel iba a jugar en primera división. O sea, cómo movía el balón. Estábamos en la calle, en el hormigón, jugando. Yo, jugaban bien hasta en futbolín. Los buenos han jugado bien desde muy pequeños. Y te das cuenta de yo, este va a destacar. Cómo me hubiese gustado a mí ser extremo derecho de la real sociedad. Escurridizo, rápido, escaparme de mi defensa y centrar bien. Eso es que nunca lo he conseguido. Igual lo intenté cien mil veces y no conseguí ni una vez centrar. Y era lo que a mí me gustaba, driblar, salir por piernas y centrar. Me quitaban el balón enseguida. O sea, me sentía frustrado. Pero me hubiese gustado ser extremo derecho de la real y haber destacado. Me hubiese encantado. Pues mira, la real ha tenido un camino interesante. Ser el equipo de la provincia. Yo, cuando era chaval, era el equipo de la capital. Y los de los pueblos, de esas cosas ya sabemos bastante. Pero ha conseguido ser el equipo de todos los guipuzuanos y de otra mucha gente que no son guipuzuanos también. Pero de los guipuzuanos, en su mayoría. Hay guipuzuanos que son de otros equipos también, que todos lo sabemos, de bien cercanos. Pero ha conseguido que toda guipuzua esté con la real sociedad. Y eso han tenido mucho mérito, yo creo, de las directivas que ha tenido la real de abrirse a los pueblos. Porque, hombre, solo Donosti igual no puede con todo lo que la real tiene que pelear. Y yo creo que con toda guipuzua detrás, la real es mucha real. Y se ve que están haciendo los trabajos muy bien. Yo creo que es un equipo en el que todo el mundo se está fijando. Porque sin mucho ruido, sin muchas florituras, se ve que hay un trabajo de base y está claro que ese guipuzuanos funciona.